La sorpresa de la noche, Brian, tu padre después de 6 años sin verse, ese gran abrazo, ¿cómo se sintió? Bueno, este, yo no sabía si correr, brincar, saltar, abrazarlo, pero nada, me sentí súper bien abrazada a mi papá después de tanto tiempo. Este, es un poco raro porque ya no sé ni qué sentía abrazarlo de nuevo, pero es una buena vibra, era tu papá contigo al lado tuyo. Sobre todo buena vibra y buena suerte, pero qué suerte tiene usted de tener un hijo tan talentoso y se llevó todos los guavos de esta noche, es uno de los preferidos con vistas a llegar a la final. Ojalá Dios quiera, es una bendición de Dios tenerlo en esta competencia y verlo como se ha preparado y la seriedad con la que ha tomado el evento y estoy muy orgulloso de él, de tener un hijo tan talentoso y tan humilde a la vez. Por favor, yo quiero que se den un abrazo, no solamente para las cámaras de la banda, sino para la banda oficial.com, por favor, ese abrazo que de verdad refleja el amor de padre e hijo después de 6 años. Brian, qué noche tan especial para ti, sigue brillando. ¡Gracias!